Hola a todos por acá están muy bien, bienvenidos al capítulo número 78 de Pokémon Adventure Red Chapter, estamos acá justo en donde lo dejamos, en la nueva isla que si recuerdan se llama Mika, no la isla Mika, a ver que me dice este tipo, el crema tropical del archipelago naranja mantiene el agua calentita, oh que bien, y por aquí no hay nada aparentemente, puros Kingler, veamos y seguimos bajando, está esta niña que es, Úrsula, el mar ahora está. Está bajo mi poder, ok, vamos a luchar contra Úrsula, no me acuerdo que Pokémon tengo de primero, Octillery Orange, creo que es tipo Aero, así que voy a cambiar a Aero, para no tener problemas vamos a cambiar aquí a Pika, puede ser, a ver Pika, cuidado lo congela, no te congeles Pika, no, no te congeles, oh menos mal que no se congeló, muy bien, Thunderbolt, a ver, uy me quedan pocos PP's, cuidado, ajá, muy bien, lo derrotamos, es muy eficaz, perfecto, derrotado Octillery y ahora, ajá, voy a sacar otro Octillery, vamos a cambiar a Saúl, porque no, que Pika tiene pocos PP's, ya, ok, Octillery, perfecto, que se muera, que se muera, vamos, yay, sí, se murió, ok, perfecto, con esto creo que ya derrotamos a Úrsula, o no, a ver, eso es, Ah, sí, ah, desgraciado, pagarás por esto, planirás, planirás, ok, bueno, en fin, continuamos, a ver, por acá, a ver, Isla Mikán, es la de Pasa y Belleza, ah, interesante, por acá un Kinder, y por acá, si no me equivoco, hay un objeto que podemos agarrar, ajá, por aquí, bueno, esta isla, ¿cómo ven? Bueno, primero vamos a ver, la DMT que acabo de conseguir, a ver, esa es la 113, el de I, oh, está muy abajo, ay, tengo muchas, ¿dónde está? ¿dónde está? Ajá, 113, oh, cabezazo, cabezazo era, ¿no? En fin, por acá, ajá, esta isla está tomada por el Team Rocket, la isla está bajo nuestro control, ay, qué novedad, ok, vamos a subir por, Por acá, y veamos qué sucede Pink, ¿quiere ahí? No, Red, haré que te arrepientas de lo que hiciste Tu viaje termina aquí ¿Qué haces? Pink, estás viva, pensé que habías muerto No importa, ¿dónde está Grey? No Brown, por favor, no hagas nada imprudente Vamos, Brown, vámonos Muy bien, he cumplido los 5 gimnasios de islamica Bueno, por acá, oh, entrega a tus Pokémon El Team Rocket también está en esta isla Sí, Red, ayúdame Lo vas a proteger Lucharás con el tipo equivocado Ok, vamos a luchar contra este tipo del Team Rocket Y vamos a ver qué saca Oh, Pidgeot Orange Aquí tengo de primero a Aero Pues nada, Aero, te toca Poder pasado A ver, contraquita Veamos, ojalá se suban las estadísticas Uh, casi en la mitad Bueno Algo es algo Ok Recuperamos un poquito de vida Agilidad Uy, agilidad Se sube la velocidad Bueno Quiera más rápido, creo Oh, movimiento espejo Cuidado Uh, eso sí es peligroso No Vamos, Aero Sube tus estadísticas Sería genial Uy, ya se la sube, demonios Bueno, ok Hay que derrotar a ese Pidgeot, Aero Va a usar movimiento espejo seguramente Uy, no Aguanta eso, Aero No te mueras Uy, no Ok No aguanto Oh, él se sube las estadísticas Qué estúpido No lo puedo creer ¿Por qué, Aero? ¿Por qué eres así? ¿Por qué no te la subes tú? Ok, sí, sí, sí Se subió todo Ya está Lo matamos Muy bien Derrotado a Pidgeot Orange Y ahora veamos Qué saca ese tipo Ajá Tendrá bastante experiencia Golem Golem ¿Y ahora? No sé si tenga PP de Aquacola Ojalá A ver Golem, eso es Ahí está Lo intimidamos Y... Uy, me queda solo un PP Dios Necesito ir a un centro El Pokémon Con urgencia Ok, perfecto Golem derrotado Pero ya Guiara No lo puedo usar Sin su Aguacola Básicamente Ok, rápidas Vamos a cambiar A Apolli Pues nada Apolli Te toca Ajá Su Aguacola Rápidas Usemos Aguacolette Contrario quitará Ok Ok Me quito Casi Toda la vida Un poquito más Y lo mataba Ay, cuidado No Bueno, ya Basta Ay, ya Cinco golpes En serio Qué estúpido Vamos A Quaget Y con eso Derrotamos A Rápidas Muy bien Listo Recordaré esto Muchas gracias Islamica Ha sido tomada Por el Team Rocket La líder de gimnasio Está en problemas Tienes que ayudarla ¿La líder de gimnasio De Islamica? Sí Eres un chico fuerte Ella necesita de tu ayuda ¿Y se va? Ok Bueno, tenemos que ayudar Entonces A la líder de gimnasio De esta isla Por acá no hay nada Me parece que no Ok Voy a decir que no Porque ya estamos en la ciudad Así que ¿Para qué usar repelentes? Oh Esta niña quiere apelar Quiere luchar contra todos ¿Estás loco? No Se podría decir Ok Vamos a ver Qué tiene esta niña Ok Machamp Veamos Golpe aéreo No creo que le haga mucho daño Pero ¡Ah! La derrota con un crítico Sí Aero siempre me sorprende Con esto debería subir de nivel Vamos Dime que sí Ok Ella está Muy bien Sube de nivel aero Perfecto Uh Golem Golem Polly Veamos Ok Saca golem A quiet Lo quitamos Vamos Añe por cuatro Uh Casi lo mata Casi Oh Qué estúpido ¿No? ¿Cómo va a usar ese ataque? No 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 debería cambiar ahora Bueno En fin Veamos ¿Cuál es su último Pokémon? Creo que son tres ¿No? A ver ¿Qué otra cosa tiene? Ah no No tiene más nada Bien El dolor no es nada para mí Ay Pero qué trágica Ok El gimnasio Que digo El centro Pokémon Y esto Aquí Vamos a curar rápidamente Porque hay otros tipos Que podemos enfrentar Ajá Sí 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 Cúreme enfermera Rápidamente Muy bien Oh Me hacía falta A ver ¿Qué cuentan? Este centro Pokémon Está bajo nuestro control Ok Todo está bajo su control Ya lo entendí Bueno Por acá Está La tienda Que no puedo entrar Porque está ese tipo Atravesada ahí Y bueno A ver Oh no Es mi primer día de trabajo Y tengo que luchar contra ti Pues sí Lo siento A ver Este tipo Otro recluta Uh Arbok Orange Interesante Pues nada Ero Y veamos Qué hacemos Usamos esto Ah Cuidado No Que es tipo Tipo roca También Demonios Ya Ahora no te mueras Vamos Carre Dragón ¿Cuánto le quita? No sé Más o menos Ok ¿Qué tipo Se ve ese árbol? Que es como raro Uy Otra vez Usa Aquajet Qué desgraciado Ok Sí 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 Voy a hacer lo que tú digas Uh Le quito muy poquito Con eso Y no se suben las estadísticas Estúpido Aero Porque nunca me haces caso Crunch ¿Será que aguanta Ese ataque? No No lo aguanto Lo siento Aero Lo pudiste contra Arbok Orange Ok Es como tipo Agua Será que esa agua pica Y me arriesgo Será tipo agua Veamos Ah Sí Es tipo agua Intorosante Ok Perfecto Lo derrotamos Y listo Wow Estoy muy sorprendido Por esto Ok Bueno Ya está Vamos a curar otra vez Porque Sí Creo que me vienen Más batallas Pero no por aquí Sino en el centro Pokémon En el centro Pokémon Pero es que yo confundo Todo En el gimnasio Ok Bueno Vámonos Y ahora por aquí Por allá Ok Aquí hay otro tipo Te esperaba Red Nuestra líder Sí 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 Nos advirtió Que vendrías Ok Vamos a luchar Contra Este tipo Que tiene A ver Golem No he cambiado Se me olvidó Vamos a cambiar Aquí en cambio Aquí en cambio Apoy Puede ser Vamos a ver Qué tal Ajá Menos mal que no uso Nada así Fuera del otro mundo Veamos Vamos a usar Puño de arena Creo que le quita Más que a Koyet O no No Bueno Porque Koyet Es daño por 4 Pero es que Uy Es un ataque muy No Cómo usar la explosión Qué estúpido No No te mueras Poli Poli Oh Pero se marica no se murió Ok Perfecto Vidril orange Bueno Ahora sí Aero Ve tú Oh Me va a quitar Vida El ataque anterior No Sí Me quito vida Las rocas Ok Vidril orange Poder pasado Dale Cuando le quitas Casi lo matas No ¿Por qué? Le faltó tan poquito Recuperamos algo de vida Eso es Oh No Esfuerzo Qué estúpido Me dejó con 5 veces Muere Estúpido vidril Ok Por fin lo derrotamos Eso es Muy susto Ok Recupera un poquitín de vida Un punto En serio Choco Lawrence ¿Será que sí Cucuero? Que no le queda Nada de vida Pero bueno A ver Si lo derrota Sí lo derrota Muy bien Choco Lawrence Derrotado Vamos a ver ¿Qué saca ahora? Ajá Eh Boderfrio 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 Boderfro Que feo Ok Eh Casi Aero Casi No lo puedo creer Te faltó muy poco Para matarlo Ah Este Boderfrio Seguramente va a matar A mi Aero ¿Cómo no? Se sube la velocidad Ah Se sube la Ah no El ataque especial La defensa especial Y la velocidad Yo sabía que eso Se sube a la velocidad Ah Ya está Aero Es tuyo Ya está Muy bien Sí Derrotados Todos estos tipos Ahora sí Muy bien Listo Derrotado El recluta este Ok Está loquito Se ríe solo Veamos Vamos a cambiar Aquí un poco de primero Aquí ahora Puedes ver Y ahora Ve tú de primero Veamos Por acá no hay nada ¿Verdad? Creo que no Una recluta que no pelea Girl Vete niño Estúpido Y no No quiero luchar Ok Sí No hay nada por aquí Entonces Tenemos que ir Al gimnasio Que está acá Veamos Qué tal nos va Esta debe ser La líder Está muy oscuro Sí Está muy oscuro No veo nada ¿A dónde voy? ¿Qué fue eso? Ok Hay que luchar contra Este kindler Que salió de la nada Nivel 50 Y ahora Veamos Ok No lo intimida Uy Qué estúpido Mordisco Dale Uy ¿Qué hace? Se está puliendo Las pinzas Uy Demonios Cuidado Usa Lanzador A ver Y ahora Lanzate ahí Tus pasos de baile Y ajá Sube la velocidad Y todo Ok También se está busteando Así que cuidado Sube el ataque Ajá Y la precisión Mordisco Mátalo Oh No No hay falta Muy poco Para morir Y ahora vamos Un poquito más Y se muere Protección En serio Qué estúpido Cuando quieras Más rápido Así que Se va a morir Si o si Fallaste Está Mordisco Sí Derrotado El kindler Muy bien Por aquí Por aquí No hay nada Es por acá Ajá Por acá Ay ¿A dónde voy? Por aquí no Por acá ¿Qué fue eso? Bueno Otro kindler Que apareció De la nada Ajá Estigo teniendo Aquí el de primero Veamos Vamos a usar Daza dragón Desde el principio Eso es Muy bien La velocidad Y Y el ataque Guillotina Cuidado Que Uh Ese es un ataque Que Es fulminante ¿No? Si recuerdo bien Cuidado Ah Ok No me afecta Eh Mordisco Contra la mitad Ok Me ha dado la mitad Ay Susto Un crítico Un crítico Que estúpido Muere Kingler Muy bien Ya está Derrotando El Kingler Y ahora Por acá Ok Ahí está La puerta Bueno chicos Voy a dejar Capituras Acá Ya en el próximo Vamos a entrar A esa puerta Y veremos Que encontramos Más allá En este gimnasio ¿Será que podemos salvar A la líder De gimnasio? Pues No sé Ya lo veremos Antes de despedirme Creo que esos son Mis patrocinadores Y recuerden Que si alguno de ustedes Quiere ser patrocinador Del canal Y si hay un inscrito De todos mis videos Pueden apoyarme en Patreon Dejaré el link En la descripción Si te gustó De activar la like Si no puedes comentar De que manera Puedo mejorar De cualquier forma Muchas gracias Por ver Y sin más nada Que si no Nos vemos La próxima vez Para ahora Me despido Adiós ¡Gracias!